Para crear este efecto de cómic antiguo o cómic vintage, como de los años 30, 40, así granulado, un poco sucio, un poco imperfecto, ya veréis como es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer como siempre es duplicar la capa original, la vamos a llamar filtros y la convertimos en objeto inteligente. Lo siguiente va a ser ir a filtros y aquí vamos a aplicar un par de ellos, el primero que es bordes añadidos, que ya viene más o menos seguramente os aparezca ya por defecto. Le vamos a dejar con el grosor de borde al máximo, la intensidad del borde al mínimo y la última acción, la de posterización, al máximo también. Dejamos dos al máximo y la del centro al mínimo. Ahora vamos a añadir un segundo filtro, para ello creamos abajo la capa y le decimos que sea el de cuarteado. Con esto nuevamente vamos a dejarle las dos, la primera y la última opción, las vamos a dejar al máximo y la del medio, la de simplicidad de borde, la dejamos al mínimo. El número de píxeles, como veis, para que veáis lo que pasa, o sea, el número, perdón, de niveles, si lo bajamos, pues obviamente tiene menos definición. Aún nos interesa que tenga cierta definición porque ya veis que el efecto estropea, entre comillas, bastante la foto. Así que vamos a dejar la simplicidad al mínimo y la fidelidad y el número de niveles al máximo. Vamos a ver que esté todo bien. Y le damos OK. Ya estamos aplicando al objeto inteligente estos dos filtros, al cual ahora le vamos a añadir otro más, de hecho otros dos más. Vamos a ir a filtro, iremos a enfocar, estilizar, perdón, difusión. Y difusión la vamos a dejar en la última opción, la anisotrópica, anisotrópico, que básicamente, aunque parezca que no hace nada, sí que suaviza, la última opción, lo que sirve es para suavizar todos los píxeles de la imagen al completo, en caso de ser necesario. En este caso parece que la foto no necesita de este filtro, pero que sepáis que es necesario porque depende de la composición de vuestra imagen. Lo siguiente que vamos a hacer es devolverle un poco de enfoque, que le hemos quitado con los pasos que ya hemos dado, y vamos a ir a enfocar, enfocar más en filtros. Y como veis, sí que se nota bastante de la recuperación del enfoque. Como podéis ver. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es duplicar lo que ya hemos hecho hasta ahora, y vamos a rasterizar la capa. Porque el siguiente paso, aunque también es con un filtro, no queremos que afecte, porque va a tener opacidad la capa, y si no, estropearíamos lo que hemos hecho hasta ahora. Así que esta nueva capa la vamos a convertir en un objeto inteligente. Ahí. Y vamos a aplicarle un filtro de semitono, ya que queremos hacer los topitos clásicos de este tipo de cómics. Vamos a ir a filtros, vamos a dar a pixelizar, y la última opción, semitono de color. Yo en mi caso la voy a dejar a 5, porque todo depende, el raido va a depender mucho del tamaño de vuestra imagen, y del tamaño que queréis darle a los topitos. Y al ser un filtro inteligente, pues lo podemos editar. Como veis, estaba a 8, y yo lo voy a dejar a 5, y queda mucho más fino. Pero ya os digo, esto dependerá de la resolución de vuestra imagen principalmente, y de qué es lo que queréis darle. O sea, cuánto queréis que se vean. Le vamos a dar modo de fusión luz suave, y una opacidad de entre el 25, el 40%. Eso ya a gusto del que crea la imagen. O sea, que ya sabéis, entre un 25 y un 40, yo creo que está para que se vean. Por eso no podíamos aplicar este filtro a lo que ya habíamos hecho hasta ahora, porque al llevar opacidad y luz suave, pues conseguíamos que se nos estropease. Y por último, aunque no es necesario, es opcional, yo voy a crear una capa de ajuste de intensidad, para jugar un poco con la intensidad y la saturación de los colores, por si queréis darle un poco más de alegría a la imagen. Si veis que queda con poco color, o queréis hacerla, por ejemplo, quitándole la saturación, la dejáis en blanco y negro. Yo en mi caso le voy a subir un poco los medios tonos, con la intensidad, y un pelín la saturación general. Para que quedáis, pues me gusta cómo queda el cielo, me gusta cómo quedan las llamas de la nave, me gusta que quede más potente. Y ya estaría, como veis, en 4 o 5 sencillos pasos, todo a base de filtros, pero con cuidado, lógicamente, conseguimos este efecto de cómic antiguo, cómic vintage, en un momento, en 5 minutos. Vamos a ver, veis los pasos que hemos dado, un par de filtros al principio, de la galería de filtros, difusión, enfocar un poco, crear los topitos, típicos de la impresión de estos cómics, y la intensidad, que es opcional. Aquí os dejo algunos ejemplos de este efecto aplicado a otras fotos totalmente distintas. Esta es la que hemos utilizado de ejemplo. Una chica fitness, que aunque en principio no pega nada a este efecto, pero bueno, para que veáis que sirve para cualquier fotografía, que no tiene por qué ser nada retro. Y en este caso le di un trazo, un borde interior, y un poquito de sombra, para que quedara un poquito más tipo cómic. Y ya sabéis, ayuda mucho que le deis a like, que compartáis, que comentéis, que os suscribáis al canal, así que bueno, hacer todo lo de siempre, ¿no? Y como siempre, os invito a que paséis por el manipulador.com, le agreguéis a favoritos, y bueno, también podéis comentar allí y formar parte de la comunidad, así que pasaros por allí. Gracias.